Ven a Radio Madrugada Si estás sola en la ciudad Sin moverte de tu habitación Conectando en la frecuencia De las voces de la noche Ponte el mundo de almohada Soñarás mejor No estás sola Alguien te ama en la ciudad No tengas miedo Que la alborada llegará No estás sola Te queremos confortar Sal al aire Cuéntanos de lo que vas La noche es así Niña No olvides sonreír Que mañana empiezas a vivir No olvides sonreír La nana de la luna llega Tocaremos para ti Y en tu cama el sueño bailará Flotará Flotará entre confidencias Entre anónimas descargas Ven a Radio Madrugada Te sentirás mejor No estás sola No estás sola Alguien te ama en la ciudad No tengas miedo Que la alborada llegará No estás sola Te queremos confortar Te queremos confortar Sal al aire Alguien te ama en la ciudad Cuéntanos de lo que vas La noche es así Niña Niña No olvides sonreír Que mañana empiezas a vivir Alguien te ama en la ciudad Alguien te ama en la ciudad ¡Los días! ¡Los días! Gracias por ver el video.